Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de Medellín realizando este tour de cracks con el cierre del proyecto del Inventario Forestal Nacional. Antioquia ha sido uno de los departamentos con mayor número de conglomerados realizados por las brigadas. Por ello hemos elegido esta bella ciudad para poder dar parte de los resultados del inventario. Cerrando con 297 conglomerados, 242 conglomerados en la región andina y 55 en la región caribe. Y poder estar con cracks y con trailejón compartiendo la experiencia que tiene este proyecto en el marco de las acciones realizadas en los 297 conglomerados. Logramos tener una ejecución del 100% del levantamiento de esta información, de su procesamiento y de la entrega a esa gran meta que nos propusimos como país, la cual va a soportar los análisis que se hagan de aquí a futuro sobre el estado de los bosques que tiene actualmente Colombia como un territorio mega diverso. Esa apuesta requirió todo un trabajo interinstitucional, un trabajo técnico de reconocer a muchos profesionales de las carreras de ingeniería forestal, de biología, que pusieron sus conocimientos al servicio del país para poder llevar a cabo el levantamiento de los conglomerados. El proyecto del Inventario Forestal Nacional ha sido todo un reto operativo, técnico, logístico. FAO ha realizado inventarios forestales en otros países de Latinoamérica. Entonces, al trasladar esa experiencia, al aportar la meta del inventario forestal en Colombia, pues veníamos con un aliado que traía sus conocimientos y que enriquecía el proceso que veníamos adelantando en el país. A su vez, hemos aprovechado a realizar dos eventos fundamentales. Uno, gastronómico, donde mostramos toda la riqueza del bosque en una alimentación biodiversa y que estamos queriendo apoyar, rescatar y difundir de manera tal que gastronómicamente lo podamos ver más cotidianamente y acercarlo a nuestros hogares. Y a la vez, realizando una réplica del paulil colombiano Cracks en Plastilina. Con ello, tanto Ernesto Pérez, que nos muestra la importancia del trailejón y de esta especie en los páramos como Cracks, en esta unión nos permite ver la importancia de nuestra biodiversidad en Colombia y en nuestros bosques.